¡Qué juegazo! Jedi Fallen Order ha logrado algo que ningún otro juego de su franquicia había conseguido antes. Ha hecho que me interese por Star Wars. ¿Ah? ¿No somos suficiente para ti? No, no es eso. Es que mi rollo siempre ha sido Harry Potter o el Señor de los Anillos. Me sé un poco el lore de la saga galáctica, pero nunca he terminado de encantarme del todo. Pero sé un poco de qué va el rollo. Me he visto las películas y algún spin-off. Y precisamente este juego se enmarca en mi época favorita de la franquicia, entre los episodios 3 y 4. Y muestra cómo los Jedi son perseguidos por toda la galaxia para ser aniquilados después de que se ejecute la Orden 66. Aquí eres Cal Kestis. Han pasado 5 años desde que la Orden Jedi se considerara proscrita. Y ahora que Cal ha perdido sus privilegios como funcionario, debe trabajar, de verdad. Pero, más pronto que tarde, es encontrado por los Purgadores, soldados del Imperio especializados en la caza de los Jedi restantes. Cal, por suerte, no estará tan solo, ya que cuenta con la inestimable ayuda de otra Jedi, un piloto y BD. Un simpático robot que nos acompañará toda la aventura. La historia nos va a llevar a varios planetas intentando encontrar un artefacto muy importante para el futuro de los Jedi, mientras investigamos una antigua civilización. Y somos perseguidos por la segunda hermana, una cazadora de Jedi bastante chunga y que tiene mucho peso en la trama, porque mírale que es mono. ¿Quién es el más bonito? Ya os digo que BD es más útil y te hace más compañía que, lo voy a decir, ojo, atención, voy a decir que es mejor que ese personaje que nos gusta tanto a todos. Bueno, mejor lo digo más adelante. Star Wars Jedi Fallen Order, aparte de tener un título muy largo, es un juego estructurado por niveles que componen distintos planetas, cada uno con su respectivo bioma. Tenemos desde un planeta nevado, uno ambientado en una selva y Zaragoza. En cualquier momento podemos decidir dónde queremos ir gracias a la Mantis, la nave espacial de nuestros aliados. Y siempre habrá algo que hacer en cualquiera de los planetas porque cada uno de ellos es como un pequeño mundo abierto interconectado al más puro estilo Dark Souls, con atajos y varias vías para llegar al mismo sitio, y en el que en momentos determinados necesitaremos ciertas habilidades que iremos desbloqueando mientras progresamos en la historia para acceder a nuevas zonas, como la habilidad de clipearte en el suelo. Hay planetas más grandes que otros, pero ninguno se siente exageradamente gigantesco y sobre todo, todos se sienten llenos de cosas por hacer. Es más una aventura dirigida con ciertos momentos a los que se da pie la exploración. Por lo general es un juego bastante pasillero, lo que me gusta. Sé que suena raro cuando digo que es un mundo abierto y un juego más enfocado a la vez, así que pensad más o menos en lo que hacen los reinos de God of War para entendernos. Para hacer frente a las distintas amenazas que encontrará en su camino, que tiene una variedad aceptable, Kal tiene a su disposición varias armas. Como es evidente, la espada láser es la más importante, pero también cuenta con el poder de la fuerza y puede usarla de distintas maneras para abrirse el camino. No solo con los enemigos, sino también por el escenario. O no, ya sabéis, una de Kal y otra de arena. Así que sí, el juego también es un Metroidvania. De hecho, Jedi Fallen Order no innova en prácticamente ninguno de sus apartados de gameplay, pero consigue juntar varios géneros con suficiente gracia para crear unos sistemas muy divertidos y satisfactorios. Para entendernos, tiene el movimiento de Uncharted, el sistema de combate de Dark Souls 3 y un diseño de niveles muy parecido al God of War. De hecho, este juego también arrastra algunos de los malos hábitos de alguna de estas sagas. Por ejemplo, en los niveles nos iremos encontrando con distintos cofres que contienen recompensas en su interior. Hay algunos que valen la pena, como los que mejoran la cantidad de viales de curación que podemos usar, pero la gran mayoría contienen complementos estéticos, como partes del sable láser, pintura nueva para BD y la mantis, o ropa y ponchos para Kal, que son todos uno más feo que el anterior. Pero ya, eso es lo mejor que podemos encontrar en estos cofres, un poncho para hacer cosplay del Capitán Pescanova. Aún así, es mejor esto que no que haya materiales de fabricación, y por suerte no hay ninguna mecánica de luteo excesivo que te haga cambiar cada 2x3 el sable láser porque hace más 5 al daño. Aquí lo que hace mejorar al personaje es el propio jugador y las habilidades, que no incrementan porcentualmente nada como los actuales juegos de rol, sino que lo hace bien y son los puntos de habilidad los que hacen más fuerte a Kal. Ya sabéis, no hay numeritos. Constantemente vas a conseguir más puntos de habilidad porque se consiguen por hacer cualquier cosa. Acabar con un enemigo te da experiencia, acabar con un jefe te da experiencia. Incluso hay algunos momentos en los que BD puede escanear ciertos objetos para ampliar el lore del juego, y también te da experiencia. Es un poco raro, pero se siente como que constantemente estás progresando, porque el juego te va dando recompensas a cada poco y es realmente muy satisfactorio. El árbol de habilidades además tiene el tamaño justo para que se sienta que no hay que gastar puntos de habilidad para rellenar horas, sino que aquí están estructurados en mejorar la fuerza, mejorar los ataques con el sable láser y las diferentes mejoras en salud y resistencia. Y está bien implementado porque aquí sí que cada una de estas habilidades es útil a nivel jugable, y se nota en el gameplay. Aparte hay que tener en cuenta que si morimos vamos a perder la experiencia que tengamos acumulada. Es un poco como la vida laboral de un estudiante recién salido de la universidad. Pero si le damos un toque al enemigo que nos ha matado, vamos a recuperarlo todo y se siente más benévolo que Dark Souls, que aquí de la misma manera existen puntos de meditación que hacen como la función de las hogueras. Estos puntos los usaremos de checkpoints donde restauramos la salud y también donde invertimos los puntos de habilidad. Y en ningún momento el viaje se siente agónico porque hay bastantes sitios en los que podemos meditar, así que la aventura en sí y su dificultad media es bastante ligerita. Además si te caes por un precipicio que, créeme, lo vas a hacer, no mueres del todo, sino que solo se te quita un poco de salud, al igual que en Sekiro. Y también en algunos puntos muy específicos o en algunas peleas de ciertos bosses hay un checkpoint previo, así que ningún problema, no tenemos que meternos horas y horas de caminar para llegar a un sitio otra vez. De hecho solo hay un tipo de enemigos que pueda decir que son difíciles, pero porque casi siempre atacan de dos en dos y tienen mucha resistencia. Por lo demás, y aparte de algunos soldados de la purga especiales, el combate del juego suele ser bastante fácil si vas con cuidado, a excepción de algunos jefes secundarios bastante puñeteros. En lo que concierne a los combates, Cal cuenta con varias habilidades, con la espada láser, la cual es súper satisfactoria de usar. Tiene una barra de postura, que se acaba si bloqueamos demasiados ataques y quedaremos expuestos, y el medidor de fuerza, que nos permite variar un poco el estilo de combate en ciertos momentos si nos vemos sobrepasados y que se rellena con ataques con el sable láser. Además, uno de los mayores aciertos del juego es que, dependiendo de la dificultad que elijamos, Cal tendrá una ventana para hacer parry más amplia o más corta. Y esta mecánica es súper importante porque permite hacer insta-kill a bastantes enemigos, premia la habilidad y el timing correctos, y queda muy vistoso en pantalla. Ellie. Esta chica es un personaje muy respetado en la industria, y normal. Me gusta muchísimo Ellie. La amo con toda mi corazón, y si alguien la toca, pues pueden suceder cosas un poco malas. Pero BD, aunque su única manera de comunicarse sea Bip, bip, soy un robot, jaja, filtro de audacity, robot activado, gracioso. Me parece un acompañante mejor. A ver, voy a fundamentar mis argumentos porque esto es internet y si no, nos ponemos nerviosos. BD tiene tanto peso para el gameplay que me parece brillante. Durante la aventura, no solo adquirimos nuevas habilidades para Cal, sino que las de BD son igual o más interesantes. Porque prácticamente es gracias a él que podemos acceder a la gran mayoría de zonas nuevas usando sus habilidades tecnológicas. Y se complementan muy bien con las de Cal. A nivel narrativo y apego emocional, me quedo con Ellie. 100%, es un prodigio de los videojuegos. Y aunque quizá no tenga el mejor arco de evolución de personaje, spoiler, ¿no? BD es un ejemplo de manual de cómo hacer que un robot sea memorable, como él solo, ya que hacen que sea realmente relevante para el gameplay. Algo tan tonto como que cada vez que te curas, sea el propio BD quien te dé un estimulante, o que sea él el que te permita usar las tirolinas en ambos sentidos. No sé, me ha parecido como que aquí tiene mucho sentido que tengas un acompañante. BD1. Colega. ¿Dónde estás? BD. Hay un punto muy concreto en el que te separas de él, y al no poder acceder al mapa de la zona, porque él es el que lo proyecta en 3D, es ahí donde te das cuenta de la importancia de este robotito. Además, mira que escuco. ¿Eh? Yo también me alegro de verte. Ah, y los otros personajes están bien, pero ya... Antes de terminar, muy pocas veces hablo de la ambientación de los juegos, del apartado artístico, y sí, es Star Wars, ya sabemos que pinta tiene todo. Pero aquí los niveles están hechos para que admires lo precioso de cada planeta. Hay un montón de paisajes que darían para wallpaper, y aunque no tenga gráficos hiperrealistas, son súper funcionales y es un juego muy bonito de ver. Por lo general, y algunos bugs aparte, Star Wars Jedi Fallen Order es un grandísimo título, no sólo para los amantes de la saga, ya que cuenta con un par de cameos que te vuelan la cabeza de personajes súper icónicos, sino que también para los amantes de los videojuegos de aventuras y de acción, es una compra seguro, ya que ante todo, es un juego divertido. La historia no dura más de 10 horas, y si quieres completarlo todo, pues auguro unas 4 o 5 horas más. Aparte, cuenta con un nuevo juego plus, con dificultad ampliada, y algún modo extra centrado en el combate, así que tenéis cal para rato. Muchas gracias por haber llegado al final del vídeo, eso ayuda un montón a que el canal crezca, y no olvides suscribirte y darle un like. Y oye, si tú has jugado a Jedi Fallen Order, ¿lo recomendarías? Y yo me voy. Muchas gracias de nuevo, un besazo, y chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!